FASTEJANDO LA IRONÍA Y casi me volví un inepto Comprendí cuánto perdí en un desconcierto ético y excéntrico Me alejé y conseguí adormecer El prematuro egoísta que se engendraba Rompí las trabas Y por un momento toqué una sensación de placer Que estoy seguro nunca volveré a conocer Es fértil el tiempo Va corriendo tanto Que impacta en el cráneo de la añoranza Y como una semilla queda plantada su templanza Ojalá pudiera volar Y huir de la tierra A su lugar ilegible Que permita el objetivo imposible Y la evolución humana Hubiera sido otra Hasta conmigo mismo por la existencia Me eché la bronca Que idiota Si por otra puedo volverme a confundir La inercia es mi abogada La inercia es mi abogada Conociendo al testigo de mi temor austero Intento despelucionar la cuna de mi humildad Porque no me dejaron sacarla Quiero encontrar una salida que inspira la vida Conquiere la luz con la oscuridad Tormentos de conciencia que se someten al poco sustento Del manipulado intento Por doblegar corazones sin amor ni dueño Encubriendo la piel del ayer Con alivios fatigados Tras lastimar el estelar de mi paso por la felicidad Tachando sin parar Porque no se describe lo que siento Sino reigar del alma El quien soy yo Odio el amor hacia el aparentemente bueno Como si estuviera reproduciendo acciones anteriores En donde tener sobrenombre era importante Y el desastre de no tener lactante Vuelve rica la timidez y su arete Qué triste es ver Cómo arden llamas en la cama del querer conocer Corregiré el régimen de mis peones Cuando mis guerrilleros el trono de mi espíritu destrone No para de sostener mi síndrome Índole virtuoso escojo Antes que tener que matarme a despojos La mezcla de distensiones en el cielo Tienen tensiones al pero Parece que preguntar a la pregunta no fue siempre lo correcto Absuelto de rencor Dejé que me mordiese el anochecer para reaparecer con mi más dulce congoja Donde la autoridad de mis sentidos al indistintivo desaloja ¿A dónde puedo llegar? Solo quiero que se ruboricen los sentimientos sinceros Que no haya manipulación sobre ellos Abrazo al dilemismo A ver si consigo un retortijón del olvido Y quedarme tranquilo de una vez La instrumental es testigo De como en mi garganta Achanta la lluvia maderida De saliva que desaparece A la vez que la voz se crece Retumbar silencio Retumbar silencio Retumbar silencio idor Teo Niño Niño Si Os T28 iliñancio Gracias.